Con entre meses cervantinos, conferencias, una mascarada y cena, la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano conmemora en la Ciudad de México el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes a Avedra. Como una alegoría del viaje de tres meses que tardó en llegar la obra de Don Quijote de la Mancha de Sevilla a España, la Compañía de Teatro Clásico dispuso los meses de junio, julio y agosto para celebrar el legado del dramaturgo español. Ya nosotros volvemos a hacer este mismo viaje, pero en el centro de la Ciudad de México. Lo vamos a hacer con tres obras de teatro, son entre meses cervantinos que se presentarán en el Palacio de Medicina, en el Palacio Nacional, los sábados a los dos del día, después tendremos el dueño de las estrellas de Juan Luis de Alarcón y finalmente cerraremos con una obra que es de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una obra inédita, la Segunda Celestina, una obra que ya reescribió, que se le encargaron de España el domingo 28 de agosto por la calle de Madero. A partir del eje de Salocarnos y Madero va a entrar Cervantes acompañado de Juan Luis de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz y atrás 40 personajes de la obra de Don Quijote de la Mancha. También tendremos una cena cervantina, una cena que se llevará como última actividad el miércoles 7 de septiembre en una capilla del siglo XVII en el ex convento de Regina. Y ahí la gente que asista de partir a esta cena con Cervantes, con Sor Juana y Juan Luis, los cuales han preparado unas loas para conmemorar a Cervantes y Cervantes también ha preparado un gran discurso. Algunas de las obras cervantinas que se representarán en el Palacio Nacional son la Guardia Cuidadosa y el Retablo de las Maravillas. Aquí en México había grandes puestas en escena del siglo XVI, mientras en España estaba Tomás Naro, Gil Vicente, apenas empezaba el Teatro Español, López de Rueda empezaba el Teatro Español y aquí de pronto tenemos grandes representaciones estatales. Y eso es lo que nos abocamos nosotros a rescatar el teatro que se gesta y sobre todo rescatando este mensaje humano que nos dejan estas obras. Así estará un banquete, que en verdad es un banquete, todo esto que se está preparando para ellos es para ellos, el 99% es gratuito, que mayor oportunidad y que no se pierdan de ver grandes obras, grandes obras escritas por grandes autores como Juan Luis Sor Juana o Cervantes. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy y Enrique Rivera, Notimex.